bienvenido a un nuevo canal amigos chicos bienvenido a un nuevo gameplay estamos con fifa estamos con jessica la que vamos a jugar un encuentro un partido a ver tenemos actividades estoy mirando aquí hoy estamos sin la cámara gente estoy grabando temprano realmente grabé american track nhl y este es el último que estoy grabando de seguido bueno a ver decisiones que tenemos disponible en ocho días a ver si ganamos algo de dinero es el jugador del mes caduca en 11 si el hijo está tigre no se agradece tu compañía muy bien no sé cuál elegir punto indomables bueno ahí están con 60 puntos indomables a ver tenemos más vamos a elegir otro de un libro completado muy bien este solicitado un sueldo bueno nuevo sueldo 14 mil 500 tiene bienes y el próximo está disponible en ocho días la navidad y señor fiesta benéfica de navidad compras regalo navidad subasta benéfica de navidad 207.000 completado dice a ver desde aquí contrata un asistente pero no me parece bien esto contrata a un profesor de idiomas también van subiendo las cositas contrata a un entrenador personal bueno requisitos no cumplidos bueno ya falta dinero que contratamos todo esto bueno para la próxima vamos a juntar más dinero y que si viene bien a ver donna dinero a los refugios de animales eres el jugador del mes equipo de sport de esport es que leía exquisito no sé por qué a ver jesse destroza la defensa del leito del partido anterior bueno vamos a jugar me estoy recuperando de una de un catarro que tuve ahora estoy un poco mejor y bueno es lo que hay con esto cambio de clima y demás cosas vamos a jugar partidos jugamos contra el Mansfield al Mansfield a ver las clasificaciones Northampton bien bien mira que está parejo con el segundo más o menos jugamos con el segundo luego parece excelente este partido va a estar muy bueno vamos a jugar gente bueno parece que vamos a entrar en el segundo tiempo a los 60 jugar con jesse con jesse bueno entramos vamos jesse 10 lluvioso a ver obtiene calificación 7-0 fácil realiza 5 pases al campo arriba más fácil anota un gol donde está este anotar un gol muy bien a ver si podemos anotar es la cosa porque a los 60 voy a tener que hacer a los locos bueno y por ahí ya dejé una encuesta para ver a qué equipo de qué país nos bajamos ahí estábamos con jesse vamos se viene el primero pero cubrí señor dejé una encuesta para ver en qué país jugamos luego pondré uno para ver en qué equipo va a ser a elección así que pasen por ahí en la parte de la comunidad de youtube uy 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 se están abriendo uy arquero como salva para votar gente a qué país por ahora está ganando Inglaterra nuevamente pero puso unos cuantos países ahí son libre de votar con otro corner 65 ah como son era fácil la calificación 7 claro porque estoy entrando en el segundo tiempo mira el arquero buena tapada a ver si me da una escapadita voy a hacer los pases en el área rival eso es fácil porque puedo pasar y pedir la pelota están atacando esto estamos ganando 1-0 bueno pues no ganamos una que fue falta bueno ya nos cobra falta cuidado la media vuelta otro corner ¿verdad? un despeje a lo lejos estaría bueno estoy allá pescando no podemos salir ahora si arquero estoy allá epa que buen pase me voy vamos y señor bueno la pose la foto todos quietos buena escapada de jesse y y poniendo el palo bueno ya tenemos el gol veo que se escapa 42 gol en 17 partida una locura una locura outside si estabas adelantado no se puede hacer nada dos cuadras bueno mira que poquito fue llegale ok no muy mal poste que no pedí el paso salimos ay pero me tajan yo esto no puedo creer entre dos están ahí no le llegan nos va afuera uy recupera llegale cuidado no si no compañero boom ojo son lorquero bueno estaba no podemos recuperar están atacando mucho esta gente dios parecía gol se pegó como venía mira que parecía gol del otro lado qué pasó qué fue que no entiendo qué pasó ahí es que realmente es hecho usted y no sé qué a ver si viene el gol acá loco el primer palo bien cerrado tampoco ¿dónde cominas? se pone nervioso esta gente qué golazo sí señor adentro espectacular cuidado qué golazo al palo al palo ya dentro un pase espectacular bueno completamos 8-1 luego lo pase no sé si estamos o necesita termina bueno ya he sido dos goles sí señor entró bueno la mitad del segundo tiempo metió dos goles salió el player bueno el objetivo no completado claro a ver progreso objetivos realiza pase en el campo rival mira la nota de larga distancia bueno ok con dos goles jessi ganamos mira jessi en el aire en el aire saltando golete cerguerazo bueno vamos a avanzar tenemos más actividades caduca en 13 días trabaja en un plan de mejora con el dt un poco el dinero eres el jugador del mes completado caduca en 13 esto más 15 completado esto me imagino que ya está terminado completado bueno comprando ahora no puedo comprar nada que estoy en la calle casi disponible esto me cuesta 15 compra un palco privado en un curso en otro curso compra una camisa y corbata vamos a comprar unas buenas camisas y una corbata puedo comprarme otra cosa la bici ya tengo encárgale un traje al mejor diseñador bueno hay que ir bien vestido ok ahí está sobra 14.000 a ver que hacemos con eso luego vamos a darle a avanzar vamos a jugar otro partido con el partido copa papa jones papa jones bueno vamos a jugar ok después de un partido lluvioso estamos con un buen tiempo buen clima máximo anotador de la papa jones trophy el señor jesse muy bien northampton layton ronda 2 con mucho frío parece la gente está muy abrigada bueno obtenga calificación de 8-5 porcentaje éxito regate y tiro a gol bueno me da igual cualquiera este vamos a hacer 8-5 bueno musiquita layton ahí ah no que es nuestra cancha en serio con jesse rúo sotirio 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 bueno 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 el lateral dormido ok estoy ahí dale un palo asistencia no ay 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 bueno casi recupera ahí está uy cuidado cuidado con jesse ah ojo que estamos ahí está no no bien uy voy a ganar esa pelota uy 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 lo que nos salvamos a ver quitamos no esa pelota no se ve tampoco camarógrafo perdido rozando al ataque peligroso pero contenemos ryan señor bien colocadito jesse me parece bien buen gol el primero del encuentro jaja si todo tranquilo ahí con la pose es para el otro lado dios mio que fuerza que tienen esto y seguro me van a chutar a mi apunta con la cámara si pero a ver que sale a ver uy buen efecto pero ay ese muy inclinado ay 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 bien 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 jesse ah casi sale otro centrito eh otra defensa volviendo bien 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 usado buen tiro 7-6 otra vez a ese que trauma la máquina donde tira la pelota ché es un trauma tirar ahí 36 minutos no quiero uy perdón salir eh siempre me está marcando entre dos 39 minutos del primero van presionando pero al lado vamos jesse que te tiran de todo lado no sé no sé dónde se fue le va la patadita ahí está ahí te vas te vas nooo muy fuerte ah que gorok sai ok bueno termina la primera parte gente con un gol de jesse estamos jugando bien viene la segunda parte a ver si podemos meter otro gol bien buen toque no pero quería habilitarle en realidad ay dios mio todo el dribbling que no me da nada ah cuidado cuidado el arquero se revienta la espalda ay 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 7-5 bueno me falta mejorar un poco lo que es el puntaje tengo que hacer un punto o sea 8-5 con un gol creo que subimos el resto voy completando Sotirio marcación bien ahí estamos ah no uy 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 sigo intentando bueno iba para el arco aquí voy a pedir la pelota a ver si llega la defensa me trata como una bolsa de papa y offside me parece bien bien Jesse buscando huecos por fin pero chutante compañero ah un buen intento 7-9 se fue abriendo esa pelota bien uy que se iba ese solo ahí está eso está rápido Jesse ay 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 7-9 mejora tu entrada claro lo que tú digas señor DT vale la defensa corre más rápido que el delantero poco central he visto que sean más rápido que los delanteros si quédense mirando que no hay problema estamos ganando 5-0 pero tomar la carrera es una locura ay ay no offside ay offside perdón bueno quedan pocos minutos estamos ganando apenas esto que cae se acercan más ahí está me va a quedar solo uy menos mal que chuta mal no sé cómo falló vente al arco pero más largo por favor siempre tiran al contrario ahí está uh buena 8-0 cambio especialista en tiran corners a la gente recuperamos no un gol lo podemos meter eh papayón uy 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 dale llegale porque te alejas tanto que tenés miedo de la pelota o qué ahí está uy por favor un gol que están silbando la gente ya para que termine el partido no arquero uy uy está arquero no salvó 8-2 no voy a alcanzar ni nunca epa referee si no le quita tarjeta bueno y termina 8-2 qué lástima ahí está viene ahí ganamos el encuentro apenitas pero ganamos 1-0 con gol de jessi nuevamente muy bien jessi 8-2 ok volvemos al vestuario no hicimos el 8-5 hicimos el 8-2 completamos el resto de los regates y tiros a gol bueno ok progreso personalidad estamos subiendo a poco eh ya viene el nuevo juego no creo que terminemos pero bueno en lo que hay progreso avanzamos estaría bueno que se pueda traspasar por ejemplo este jugador al nuevo para no empezar todo de nuevo a ver northampton 52 puntos manfield 46 dejamos un poquito atrás ahora manfield a ver vamos a avanzar y ver que hay un partido de liga stockport la gente donde están los de stockport bueno está puesto 10 entrenamientos tenemos que hace 100 años que no he entrado al entrenamiento no se que agregar eh ya que nunca hago los entrenamientos pongo más bien un automático regate otro un carrera entre pivotes gustarías tiro pensarlo pasen los tiros regate con tiro algo debe salir automáticamente práctica fija puede ser también un poco de tiro libre balón aéreo interesante ahí está vamos a la singular si yo sé que no nos da mucho pero algo es algo bueno gente tenemos partido con el stockport para la próxima espero que les haya gustado ya saben que si no estoy por aquí estoy en nuestro canal subiendo juegos como american track y euro así que pásense por ahí nos vemos adiós tan las las chau no todo el chau ¡Suscríbete!